Comenzamos nuestro programa Socios de la Parrilla 3.0 Con ustedes, Pati Joffre, Marlene Olivari y el gran Ernesto Beloni Me salta una duda, con Buddy Day, ¿tú tuviste alguna cosita? Fíjate que no me gustaba porque era muy chico Los chicos no me gustan, me gustan los altos de esta... ¡Epa! ¡Epa! ¡Claro, para pegarme una columpiaíta! Cuando yo hacía el club de la comedia, hacía un personaje que se llamaba El Hombre Ardiente Y me contrataron para una despedida soltera, yo no tenía mucha plata y fui ¿Y te pusiste el elástico? Hice todo para ir... ¿Y con elástico? ¿Con elástico? Con elástico y con ayuda también Señora, ¿qué vende? Y me mira la vieja y me dice ¡Esto es lo que vendo! Y me pega el canastazo en la cabeza Y le digo, por favor, esta señora, ¿qué es lo que le pasa? Y viene y me pega una pata en la guata Oye, ¿qué vas a tener que echar? ¿Por qué? Porque este es mi puesto No, Jorge, acá ¿Y este yo este puesto? ¡Oh! ¿Y quién quiere estar al lado? Pero si usted te queda arriba ¡Ja, ja, ja! Mira, mira que quedamos bien Pati, conchero ¡Ah! ¡Ah, partiste suave! Lo primero que se le venga a la cabeza Para tapar la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdóname por las palabras que me faltan Decirte para agradecerte todo lo que me has dado Te amo desde el fondo de mi corazón ¡Oh! Gracias, Panchi Ernesto Marlene Pati ¿Ustedes creen que debería volver Morandé con compañía? ¿Te acuerdas del festival de niñas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El espíritu de seco pene! Yo creo que no le deberían dar más alcohol a este caballero ¡No hagas el ridículo! Te están grabando los chiquillos Mira para allá Están todos los chiquillos ¡Hola! ¡Saluda a todos! ¡Sí! ¡Ahora te van a grabar la rama! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es usted? ¿Cómo he hecho aquí a mi casa? ¡Ah! ¡Ah! Te podís callar Agradezca que soy un chiquillo ¡Bravo! 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 ¿Cómo está el caballo? Uy, un caballito, está bueno. Igual te he explicado porque todavía no llegan. ¡Ay, sí! ¡Pero qué bueno que llegaron, Carmen, querida! ¡Qué gusto de verte! ¡Hola, Panchito! ¡Muchas gracias, amigo mío! ¡Muchas gracias esperándolo! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por la invitación, Panchito! ¡No cortas la hila! ¿Tú tenías que ir a buscarla? No, ¿cómo se te ocurre decir eso? Tú la tenías que pasar a buscar. No, a mí no me dijeron eso. A mí no. Pero sí. No te lo puedo creer. Me dice el celular. A ver, pero Pedro. Pero no quiero ni pensarlo. Ya la dejaste plantada. No, es que no la he dejado plantada porque tú me mandaste ayer un mensaje. Y este mensaje dice así. Amigo, te quiero mucho. Y varios mojis llorando y unos corazones a las 4 de la mañana. ¡Ah, que me cayó el frasco! ¿Qué estáis haciendo las 4 de la mañana? ¡Qué me cayó el frasco, el meu! Tan cariñoso. Estaba trotando y tomando. ¡Qué incensión! Oye, ¿pero tú sabes lo que significa dejar plantada la pati cofre? ¿Tú sabes lo que significa eso? No, no me asumo. ¿Tú sabes lo que te va a pasar después de esto? No, no quiero ni saberlo. Oye, ¿por qué no nos sentamos mejor a esperarla por mientras solucionamos el tema? Adelante, por favor, un aplauso para nuestros invitados. ¿Vas a tener que aguantar? No, ¿y Jorge? No está la pati, no está Jorge tampoco. Tuve un problema. ¿Qué problema? Es que tú caché que esta casa es de él. Sí, pero esta casa es de él. Pero tuve un problema legal. ¿Legal? Sí. ¿En serio? No, sí se puede. Anda pagando las contribuciones con Estefan. ¡Aquí estoy! Señora Patricia, ¿cómo está? Perdóneme. Perdóneme, el error fue mío. No, pero no, que me da su gusto. Así que ninguno fue capaz de trasladarme para acá. Bien, bien, él tenía que ir. No, si este es el culpable. Yo le avisé y él es el culpable. Con este frío, me congelé entera. ¿Entera? Mala clase. Todos se me congeló. No, diga eso, no. Señora Patricia, de verdad, perdóneme, yo le pido disculpas. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo es posible? ¿A dónde tiene la cabeza usted hoy? Muestra, muéstrala, muéstrala, muéstrala. Una anciana como yo. No, no, no. Tirar la calle ahí esperando a quién. A Panchito, a saber. Perdóneme, pero no me diga eso. Mieres fuerte, no me hace sentir mal. Voy a decir a usted unas cosas. Unas cosas. Mira el tsunami. Son cosas que emparecen. Yo la quiero mucho, usted no sabe cómo la quiere, la respeto. Discúlpeme por esta embarrada que me mandé. En realidad, tiene tantas cosas que hacer. Que tiene ocupado el día. Sí, porque estoy trabajando mucho para poder hacer mis cosas. Ahora, siento, por favor. No, y ahora además que va, usted va a ser, ay, el que va a animar el Festival de Villa. Sí, pues yo, sí. Sí, para mí. Estoy muy contento. Qué lindo esto. Ay, le voy a dar un consejo. Si no le dan la gaviota, por lo menos que le den el pico. Sí, sí. Así es, por favor De esta manera Comenzamos nuestro programa Socios de La Barrilla 3.0 Recordando la época Adorada de la revista en Chile Con dos grandes musas del mundo Revisteril y un hombre Que es un verdadero clásico del humor Con ustedes más fuertes los aplausos Para Patti Coffre, Marlene Olivari Y el gran Ernesto Beloni ¡Qué emoción teniendo acá! Le damos un aplauso A nuestro querido Rodrigo Parañar Que lo está preparando Pero no lo pifien ¿Cómo lo van a chiflar? Y Jorge Antonio Ojalá llegue en algún momento Pues larga las colas Para poder pagar las contribuciones Es verdad Antes de partir, quiero contarles Que nos acompaña este vino Que es una reserva privada Una empresa familiar Del Valle del Maule Que cumple recién 100 años Así que ¿Qué tal? Le voy a servir, oiga Brindemos entonces Con este vinito exquisito Por ustedes Por los 70 años De la revista Del Bim Bam Bum Particularmente Del Bim Bam Bum Celebrando la revista chilena Bueno, había varias revistas Pero está el Bim Bam Bum El Picaresque El Humoresque Fribonesque Va a decir que había otra ¿No? ¿Fribonesque? Sí, ese fue el primero Que desapareció Fribonesque En el Humoresque Tranquero Andrés Gallo No lo conociste El actor que era Director de ese Sotoliquio Sotoliquio Era del Picaresque Era ese Picaresque ¿Y quién fue el creador Del Bim Bam Bum? Eh, Buddy Day Buddy Day Un uruguayo Un buen nombre Buddy Day Un uruguayo Buddy Day Buddy Day Y después cuando se terminó Y después cuando se terminó Lo del Bim Bam Bum Y qué sé yo Se fue a Argentina Y dejó a los hijos Sí, dejó al Julio Y al Antonio Y los hijos se casaron Con las bebés cubillas Con las pititas Pero primero dejó al tío Lalo Que era el hermano Don Eduardo ¿Quién? El tío Lalo Le decían Y qué p*** Te voy a agarrar Si eres un botón de rosa ¿Por qué? ¿Conocés los botones de rosa? ¿Cómo son los botones de rosa? Antes que la rosa despegue Es así una huella Comida familiar Comida familiar Salud Salud por esta comida Salud 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 Bueno, estar con usted Eso Marlene, ¿todavía has visto fotos de la época? ¿Cómo era en esa época el Bim Bam Bum? La verdad es que sí Pues he visto He visto fotos Han mostrado imágenes Cuando han hecho reportajes Sobre el Bim Bam Bum Si no te acuerdas Te las vamos a mostrar Mira, ahí está Ahí está el Bim Bam Bum Bim Bam Bum A las 7, a las 9 Y ahí mira esas fotografías Y a las 11 Ahí funciona Ese es Buddy Day Es Buddy Day Como está mirando ahí Sí Era tímido Es tímido Como el que está aquí en la mesa Ahí está Buddy ¿Y ellas son bailarinas? Esas son todas argentinas Argentinas Todas estas revistas estaban en el centro de Santiago Estaban en Huérfanos Ahumada Estado y San Antonio Y San Antonio Esa escalera que tenía Alguien se cayó alguna vez Para ir bajando esa escalera Gracias a Dios que nunca Y ahí había que bajar Sin mirar los escalones Lo ensayábamos toda la tarde A las 3 hasta las 5 y media Porque a las 7 era la función Y eran 3 funciones No pueden mirar los escalones Bueno eso tú lo sabes Eso tú lo sabes Marlene O sea sin Pero eso se aplica también en los concursos de belleza En los desfiles de moda En la pasarela y en los escenarios Generalmente no se Se puede bajar la vista Con mi papá Yo no No en esa época Mira Pero fuiste a ver los shows Sí Yo alcancé Y era Ya salía en la red Salía en silla de rueda Y los vestuarios Esos vestuarios tan bonitos ¿Las plumas de dónde los traían? No Badi traía todo de Buenos Aires Perfecto Y lo otro Las plumas las compraba en Brasil Porque dicen que Brasil Era el reino de la pluma maravillosa Nosotros también para los espectáculos También las compraba en Brasil Y las telas en Buenos Aires Eso es por el asunto del carnaval De Río Me salta una duda ¿Con Badi Day tú tuviste alguna cosita? Fíjate que no me gustaba Porque era muy chico Era bajo de estatura Los chicos no me gustan Me gustan los altos de estatura ¡Epa! Claro, para pegarme una columpia ahí ¡Sí! Pero conmigo No ¿Pero soñando que es sanado? Por supuesto que sí Mira que interesante Yo no había visto esa foto Que linda Y alta pluma No, bikini ¿Cuáles son los mejores recuerdos Que tienes de esa época, Pati? Del Big Bamboo Es lo mejor Ahí está todo Ahí aprendí yo Mi primer director Fue Eugenio Rete Y el primer actor Una, una de las que eran maominos Dejaíta de la mano de Dios La ponían atrás con los decorados Bien atrás Detrás de los decorados Después venían las que eran más bonitas Más encachaditas Más encachaditas Comible Era otra fila No, yo estaba en primera fila Ah, sí, ahí Eso Y después eran las medias BD Que éramos seis Que esas eran las que comandábamos Los bailes Las que siempre estábamos De puntera Y claro En la pun En la pun Agarrate papa Y los humoristas Y los humoristas Los humoristas eran como seis actores Estaba Eugenio Rete Papá de Roncorrete Papá de Roncorrete Claro Estaba Gabriel Aráñez Los caporales también Los caporales hacían cortina Arángui con la albesia viera Arángui estaba de actor Todavía no llegaba al albesia La albesia llegó cuando yo me echaron Cuando me echaron a mí por la iris Por la iris del valle ¿Cuándo me pegó la iris? ¿La iris del valle? Sí ¿La estrella del bim-bam-bun? Sí ¿Y por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¿Qué le hizo? Porque la reemplacé en unos esquís Para el 18 de septiembre Ella faltó por una enfermedad No sé qué le pasó Faltó ella Y el tío Lalo no sabía qué hacer Porque el teatro estaba repleto Y era tres funciones Todo vendido Entonces dice ¿Qué hacemos? Hubo una reunión A última Casi Casi a última hora Después del ensayo Del último ensayo Dijo La iris no viene Dice que está enferma Entonces ¿Y qué hacemos? Hay que parar la revista ¿Qué hacemos? ¿Devolver la plata? Y empezaron a pensar en actrices Pero casi la mayoría Eran de teleseries Actrices dramáticas Claro La nene Donoso Que era una cómica No pudo No Trataron de contactar varias personas Y yo la patúa Que en realidad fui patúa ¿Cuántos años tenía en ese momento? 17 y 17 Sí, andaba por eso La niña La niña La niña Pero cruzaba la calle Con permiso de los padres Sí A los 21 años Era uno Con permiso de los padres Claro Mi mamá Fue conmigo A firmar al notario Mi mamá me decía Todo que sí Lo que me gusta Le gusta ser artista Ya vamos a ver Hasta dónde va a llegar A propósito A propósito de mamá Te quería Que imbéciles Si conozco la mamá ¿Qué mamá? ¿La mamá tuya O la mamá La mamá tuya Nunca se opuso Te digo que hablar claro Nunca se opuso A que tú bailaras En bikini Que es como una ropita Casi interior ¿No es cierto? Fíjate que nunca Nunca se opuso A pesar que yo Venía saliendo Las monjas ¿Muchos pretendientes? Mira en realidad Muchos pretendientes En esos años Me acuerdo que Llegaban a los camarines Llegaban orquídeas ¿Orquídeas? A mí me llegaron varias De repente Un anillito Así de mucho hablado A lo mejor la cuestión era Pero ahí Llegaba una cosita Una cosita No terminó de contar ¿Por qué le pegaron? Sí, para la iris del valle Bueno Esto fue que Yo la patúa Le dije a don Eduardo Yo la reemplazo ¿Y nunca habías actuado? Nunca Pues yo era bailarina De actriz no tengo nada Porque nunca he estudiado Y le digo a Juan Colo Colo Que era el actor El principal Que trabajaba con la iris Siempre Le dice a don Eugenio ¿Y usted sería capaz De trabajar con esta chiquilla? Bueno Si ella se atreve Yo la ayudo Ya me dice Juan Colo Colo Vamos al camarín Repasemos el libreto Y yo Dios mío Por mi interior Clamándole a Dios Que me salga Dios mío Yo quiero quedarme Como actriz Yo quiero ser cómica Yo quiero ser cómica Señor Y partí para el camarín Con el actor Y empezamos a leer el libreto Mientras tanto Me empezaron a maquillar Como la iris A ponerme peluca A ponerme los vestidos Que se ponía ella Todo Fue una cosa que Ya Y lo que sea Pati Yo te Y te voy apuntalando Te voy apuntalando Ya listo Miércale Colo Colo apuntalaba Yo no sé si Tenía con qué apuntalarme No como Muy bien No era un botón No era un botón de rosa Era un botón de rosa Botón de rosa No se me va a olvidar nunca No era botón de rosa Entonces Ya miércale Y teníamos que salir de platea Que tú no podías ni sapear Ni el que Porque hay una persona Que te da letra atrás ¿Cómo se llamaba? El apuntador El apuntador Detrás de la cortina Estaba con los culos Que te he apuntalado Tenía dos que me apuntalaban Dos me apuntalaban Eso Entonces llego yo Y me dice Ya de la platea Para salgamos nomás Ya Y eran unos rotitos Que se ganaban En ese tiempo Primera vez que salía La televisión Recién estaba saliendo Entonces Dos rotitos Que se ganaban Se ganaban la lotería Y iban a pasear Y iban a pasear Por todo el mundo Todo el mundo Desde Chile Partían Anduve por Francia Por China Por todas partes Era socio por el mundo Era socio por el mundo Sería que dije yo Y lo aceptaban Espérate ya Hicimos toda la No te apurimos No me interesa La gente no va a entender Ya Ya hicimos Mira botón Cállate Y todo Mierda Al final Salió Y al final Los rotitos Era como un sueño Cerraban la cortina Hacían un puro foco A media luz Y estaban los rotitos Botaditos En el suelo Del forotito En el suelo Ahí acurrucaditos Como que Ellos dormían en la calle Entonces ellos soñaron eso Soñaron que viajaban Que viajaban Por todo el mundo Que se habían sacado El premio Era maravilloso Le quedé muy lindo Tomó Bueno Un garabato ¿Cuál era? Espérate La gente se está Yendo a acostar Mira 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 esa pareja Que está allá Señora Paren Paren Sigan viendo El programa Paren Si no Paren El carro Este hueón Palco Vivo 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 Dormidito Ahí Y ya El cenital Se llamaban cenitales Y de repente Sonaba como una churretía de pájaro El cenital Como que un pájaro Le había cagado A los rotitos Ya Entonces salía y le decía Pájaro de mierda A los ricos Les ayudáis Y a los pobres Nos cagáis Esa era su frase Y eso era todo Esperamos En este tiempo En este tiempo Vale callampa Pero en este tiempo En los años 50 Claro El primer carabato En la historia Me movía todo el jamón Porrano Esperando el carabato Eso es justo De corazón Oye Pati ¿En qué momento Le pegaste al aire ¿En qué momento Te pegó ¿Por qué te pegó Si lo único que dijiste Fue pájaro A los ricos Bueno Después volvió la iris ¿Ya? Volvió la iris Ya miércales Se borró la Pati Cofré Se borró Al baile otra vez Llegó la iris Miércales Indigna Ya la había cagado todo Y sale en el clarín Iris del Valle A los cuarteles de invierno Pati Cofré Renace Como una nueva estrella Del humor Maravilloso Le fijaron la guía también Maravilloso en el clarín Ese fue el Colo Colo Juan Colo Colo fue Le bajó la envidia contigo Porque estabas destacándote Totalmente Yo estaba renaciendo Me estaban pariendo Para el humor Pero le pegó Le pegó un combo Le sacó la crema No Resulta que Estamos en el esquete A telón abierto Ella salía con un canasto Vendía tortillas En un canasto Y yo era ¡Mira que estuviera! Se está ganando los 15 segundos Mínimo Mínimo Un minuto Entonces vengo Y yo bien mononita Hermosa En ese tiempo Se andan fotos por ahí Ciego de mierda Qué linda Mira Y entre yo Miercale bien Así Porque yo le tenía Mucho respeto Si era la vaca sagrada El humor Era lo máximo Después de ir Y del valle No había nadie más Como humorista Y habiendo muchas Muchas más humoristas Y vengo Yo le digo Señora ¿Qué vende? Así bien señorita ¿Qué vende? Y me mira la vieja Y me dice Esto es lo que vendo Hueones mierda Y me pega El canastazo Me hizo ver candelillas ¿En el show? Él con telón abierto Y la gente Oh Todo Y yo agarrándome la cabeza Que me pegó fuerte Si era un canasto grande Y te voy a sacar la mierda Me decía Ah chula ¿Qué te creís Venir a Mira Me decía Tanta Tanta Y yo arrancando Y Leoncito Era el traspunte El que avisaba Quedan 5 minutos Quedan 2 minutos Para avisar Cuando empiece El otro número Y yo me afirmo Así en la muralla Y le digo Por favor Esta señora ¿Qué es lo que le pasa? Y viene Y me pega una pata En la guata Y andaba con zapatillas Me llegué a doblar La señora era ¿Pero qué le pasó? Estaba loca Me llegué a doblar Y viene Manolo Y el Eugenio le dice ¿Pero qué te pasa? Ir Y le dice Por Dios ¿Cómo así esto? ¿Cómo aquí? Y la vieja pescó Sus monos Y se fue No volvió más Dejó votar Terminó ese día Se fue Y Baddy me dice Bueno No está No está El tío Lalo No Si lo hizo bien La Pati La Pati Que siga Que se yo Aquí y acá Siguió la revista Y salió por la Pati Y por su amplia trayectoria Tiene el humor entonces Chiquillo Porque le pegaron La boicotearon Pero aquí está Llegó Nuestra bebé Nuestra bebé ¿Cómo está? Jorge Pero mira por favor Yo encuentro que Jorge se merece los 15 segundos Y más Por llegar atrasado Se lo vamos a dejar Se merece 15, 20, 25 Menos, menos de noves Aquí estamos pues Oye ¿Qué voy a tener que echar? ¿Por qué? ¿Por qué está en mi puesto? ¿Por qué está en mi puesto? Es que él quiere estar al lado mío Pero si esto te queda rico ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Tuve una... Tuve que hacer un trámite Pero el trámite Era una cosa ineludible La Pati nos contó la media historia La media historia Saca de cresta Un remate muy bueno Lo esperamos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero lo otro fue más terrible Que viene Buddy y me llama a la oficina A seguir la hueá ¡Jajajaja! Me dice aquí tienes el sobre azul pal Tú te vas de la revista Porque la Iris no vuelve si tú sigues acá ¡Oh! Y me echaron Me echaron ¡Ay te echaron! Me echaron Y no volviste Me dejó un mes siendo la primera actriz ¿Por qué no le explicáis todo de nuevo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero quién te llamó Pati? ¿Quién te llamó? Iris del Valle El colo culo El colo culo El colo culo Cuento corto Sí Cuento corto Iris del Valle Le pegó Y la echaron Y desde ahí en adelante Buddy Day Mira lo que te perdiste Toma ¡Eso! ¡Están de Pati! Tengo una foto 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 de la Pati Tengo una foto de la Pati Miren por favor Pati Pati Mírate Marilyn Monroe Mírate Tiene el colo colo No, esa soy yo Que es la Marilyn No, pero ¿y la peluca? ¿O era su pelo? No, mi pelo Su pelo Claro, dijeron ¿Quién se quiere platinar? Y yo como adoraba a la Marilyn Le dije a Buddy Y yo, yo me platino Ese es todo al gusto de Pedro A Pedro le gusta Lovia Yo lo hacía Ahí es cuando estaba morena Pati, pero que estupenda Ese es más justo Ya Y además harta sensualidad Y mostrando harto Yo pensé que era como Era antes Era como más recatado No, después de la monja Andaba a poto pelado yo Y... Claro, con un bikini Por un Marlene De esos que se ponen así Y quedan los cachetes al aire No, no los conozco Pati El colalete Es tuyo lo usaba Para bailar Era un juego Y nosotros queremos Seguir jugando con ustedes Esto es Tres contra tres Vamos Pedro En este juego Primero agradecer la oportunidad Por poder presentar este juego A ti Pancho A la familia Luxic También Que ha confiado En mi persona Para poder presentar este juego En este juego Vamos a conocer Lo que realmente piensan Nuestros invitados Vamos a entregar varios conceptos Cada uno tiene una tarjetita Cada uno de nosotros Los conductores Ya Y lo que están Los conceptos Lugares Y personajes En un pimponeo Entonces de manera rápida Tienen que contestar Lo primero que se les viene a la mente Las duplas son Pancho Con Pati Perfecto Jorge Con Ernesto Marlene Y yo Perfecto Está definido por la dirección del programa Que curiosamente Fue presionada por mi Por mi Por mi Como no sabes Perdiste como en la guerra Perdiste como en la guerra Te tocó Te tocó con el botón Entonces si yo digo por ejemplo un concepto Por ejemplo Casa Lo primero Familia Mira Pancho Mira Mira Está cambiado Pancho Sí 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 Así ¿Casa? De apuestas De apuestas Ah Ridiculo Casa De Huifa Está cambiado Panchito Entonces parte, parchito. Ok, Pati, conchero. ¿Ah, partiste suave? Es lo mejor que se le venga a la cabeza. Para tapar la... ¿Qué dijo lo que se hizo a la cabeza? Yo me ponía al conchero cuando bailaba para tapar. ¿Qué hago aquí, señor? ¿Qué hago aquí, señor? ¿Qué hago aquí? Continúa, Jorge, Jorge. Con Ernesto. Primer concepto. No me pregunten ni una cuestión más. No, Pancho, Pancho, ahora Jorge. Vamos mezclando, vamos mezclando. ¿Y quién ganó esto? Jorge, Ernesto. ¿Y quién ganó esto? La gente en la casa gana al reírse. Sí, la gente gana. ¿Dónde Ernesto? Africano. Mátase. Mátase. Mira esta. Marlene, teatro. Cultura. Bien. Muy bien. Pati. Coco Le Grand. Maravilloso. Soy admiradora de Coco. La primera palabra es este que dice... Aparte del Coco. Admiradora de Coco. Tongo Lele. Bailarina. Apoto Pelado. Marlene. Marlene. Hawaiian Trophy. Una gran oportunidad. Muy bien. Mauricio Flores. Maravilloso. ¿Qué te importa? Oye, el que pone los pitos no le cae el rojo. ¿Vos picas? Lo cierto, que el pica la guía. El pica la guía. Sí, es verdad. Es verdad. Tú pica y la guía. Ya, ahora viene mi pregunta. Tía Sarita. Ah, eh... Mi diva. Mi tía Sarita es mi diva. ¿La tía Sarita qué me dice? Mi tía Sarita es una tía abuela mía. Cuando yo llego a mi casa una vez... Y sin trabajo, sin trabajo, entonces estaba mi mamá con unos familiares. Y entre ellas, mi tía Sarita. Y mi mamá me dice... Están los tíos, las tías, no sé cuánto. ¿Por qué no hace esa cosita que hace usted el borracho? Uy, la mamá vengo a un asado, lo primero que hace es que me haga el curado, qué sé, yo sin ser artista. Y le hago el... Y la guía, se hace río en todo. Y mi tía Sarita está ahí. Tía, recién yo la fui a ver hoy día en la mañana y la vieja tiene como 98 años, pero igual es súper sabia. Y ahí está. Invierno y verano abraza de la estufa. Claro. Y está pasada de frío, tía. No, a mí se está acostumbrado al crematorio. ¡Oye, ve! ¡Ve, ve, ve! No te apreces. Pero ella tenía buen humor, porque la tía Sarita era así. Era fea la vieja, pero tenía buen sentido de humor. ¿Está al día de hoy? Está al día de hoy. Está viva y está aquí chistando. Sí, pero está toda quemada por este lado. Pero mira. ¡No me quiero reír! Pero le dijeron, nosotros te vamos a poner aire acondicionado. Mira, si es lo que más escúchame. Mi tía Sarita, es tan especial. Mi tía Sarita tiene sentido hermoso porque me dice, ¿y tú qué haces? Ella nace, mi profesión, mi oficio, nace un poquito con ella. Porque me dice, ¿qué haces tú? Yo todavía no estoy buscando pega, negro. Entonces me dice, no. Tú lo que tienes que hacer ahora, hacer esto que hiciste ahora. hacerte gracioso. Porque tú eres muy gracioso. ¿Por qué? Porque tú eres chileno por parte de tu madre. Y eres italiano por parte de un amigo de tu padre. Y es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Pero mi mamá se andaba paseando la vaca y todo. Es feo. Es fea la vieja. Salud por la tía Sarita. Salud por la tía Sarita. Sí, salud. Salud por la tía Sarita. Salud. Salud por la tía Sarita con el humor de Ernesto Beloni. Cerramos 3 contra 3. ¡Bravo! Ay, 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 Ernesto Beloni. Es una... Para razón mi abuelita. Dedícate a esto. Dedícate a esto. ¿Qué te dedicaste? ¿Cuántos años de trayectoria ya? Yo... Yo partí, mira. El año 83 hice cualquier cosa. Y en 84 fui artista. Me hice artista. Ahí empecé por el año 84. En 84, 94. 2004, 2014. Ah, casi 40 años. Y los años de la tía Carlina fueron súper importantes para ti. ¿Cómo nació este show? Yo nací todo de mi sesantía. Porque soy yo del colegio a estudiar en el Nido de Águila. ¡Calla! ¡Calla! Así sabemos que no. Oye... ¿Vivió el colegio a Pedro? Sí. Yo el de acá al lado. Sí. Oye... Yo en el colegio salía a trabajar al tiro. Entonces... Eh... Salía a trabajar. Pero estaba trabajando revien en Viña por la compañía de Trabajo. Y vino... Vino en 82. En el año 82. Ah, la crisis. La crisis. ¡Claro! Me acuerdo de eso. ¡Qué desempega! Y yo no sabía hacer nada en mi vida. No estudié nada porque... Del Nido me fuimos a trabajar. Lo único que sabía hacer, de verdad, era hacerme el curado porque salía con mi amigo y todos se curaban, todos tomaban. Claro. Entonces yo como no tomaba, yo los miraba, los observaba y yo aprendí. Porque... Y... Y... Sin ningún... Ningún interés de ser artista ni actor, nada exacto. No. Yo la aprendí mirándola así, se rascaba en el traste. Esas cochinadas. Me puedo levantar un poquito para que la cámara... Por supuesto. Es que tengo que anunciarle al director. Porque si no, el director... Cámara lenta y... Yo cachaba que los gays, bueno, todo, hasta las 11 de la noche, todo, mira. 12 de la noche, 12 de la noche, voy a estar así, me voy a despedir. Después se lo cubrieron mucho, pero los gays se rascaban en el traste, bueno, permiso, eso, bueno, va, 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 va. Y yo sabía lo que hacía, yo miraba, y después cuando al otro día, el lunes yo no me iba y le decía, y le hacía lo que ellos hacían de curado. Y yo no puedo hacer, sí, entonces, con cometas, así como lo dice yo, y sin cometas. Entonces, mira, entonces llegaron los fines de semana y me llamaban, Meloni, ¿qué hay que hacer el sábado? No sé, voy a tener un sábado, pero hacía del curado. Hacía del curado. Era una lata. Era mucho, pero el 4 de julio de 1984 tu vida cambia para siempre porque te presentaste por primera vez como Che Copete. Mira cómo es tuerto, machito, se sabe la fecha de memoria. Pero si es un hijo, ¿no? Sin ayuda, nada. Sin ayuda, nada. ¿Nadie me está soplando? Tiene una memoria de lujo. ¿Una memoria? Y como yo no era actor, yo no sabía hacer nada, porque yo no sabía inventer el chocopete. Pero esa historia, había, no sé para si tú lo recordáis, parece que había un animador en la UAD, en la UAD que estaba el 10 de julio con mi cuya maquina, la famosa de los Aravena, la sirena. ¿Te acordáis la sirena? Sí. La sirena. La bajé ahí. Y parece que ahí había un animador que cuando hacían fondas, trabajaba en la fonda ahí por cerca del estadio nacional, que yo lo vi una vez que paseando, yo lo vi. Y que el gallo era así, muy caballero, al comienzo. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Estamos listos para comenzar la fiesta del 18 de septiembre? ¡Viva Chile! ¡Mia! Después de la otra vueltecita, el gallo ya está despeinadito, decía, hola, hola, ¿cómo estamos? El huevonaje que está allá afuera, que en elche. Y a la tercera vuelta, el gallo esta vez para más. Tenemos las imágenes del chocopete. Veámosla, por favor, póngale play. Chámas y caballeros, bienvenidos todos al Carlos Lucho de Guaito a Zanobado, donde se encuentran las muñecas de oro del travestimo Chile. ¿Es un brocillo? Sí. Se me había olvidado, yo soy argentino, mire. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Salud! ¡Salud, mi madre! ¡Más de tiempo para la gente! Déjeme a mí, mamá. Déjeme a mí. Usted no ha hecho porque yo la quedo, yo la quedo con toda fuerza y mi costón. ¡Hablo tú, entonces! Déjeme a mí, mamá. Se me parten la cabeza. El tremendo Checos, vete. ¿Te acuerdas de la primera presentación que tuviste y te fue a ver tu familia, no? Sí, por el 4 de julio de 1984, en Apoquindo, al lado de lo que era el Bowling Ante, ahora no hay Bowling. Ahí está un bar que se llama el Queen's Bar, un bar así tipo inglés, bien bonito, 40, 50 personas. Y ahí estrenamos. Y yo le presento y yo invito a mi familia, por supuesto, a mi abuelo, a mi mamá, a mis tíos, todas las mías. Y de ahí no me hablaron más, porque en realidad... Bueno, varios parientes, varios parientes, varios parientes, no, que era muy ordinario lo que hacía. Y yo no encuentro que era ordinario, rascarse el poto no era tan ordinario. ¿Pero no sabían? Se enfrentaron de sorpresa a este personaje. Sí, porque no tenía idea. Así fueron vergüenza, el pariente. Oye, pero con los años... No, porque estaban esperándonos para Pascua, le llegaba a su regalito. Pero no, la verdad es que después ya se arregló un poquito la situación. Bueno, gracias a Dios, mi abuelo, que era mi abuela, más cartuchita, no alcanzó a verlo. Pero no alcanzó, pero los otros demás sí. Mi mamá fue la unidad que me entendió. Mi mamá me decía, mi mamá me decía, pero sí, ese es tu trabajo, esto es lo que quería hacer. Sí, entonces no te importa lo que puedan decir. Digo, si es un personaje, lo que estáis haciendo. Gran madre, como siempre. Por supuesto. Marlene, y tú fuiste la primera musa de este personaje. ¿Cómo ves a ese primer chocopete que veíamos ahí en las imágenes? Antes de que empezáramos a trabajar juntos con Ernesto, yo me encontraba bastante con él en Lunático. En un programa que se llama... En Chilevisión. En Chilevisión. Yo trabajaba en Chilevisión. Ahí partí con Amigas y Amigos, animando junto a Raúl Alcaíno, Amigas y Amigos. Empecé animando yo con él. Y después jurado de cuanto a ver el show. Y mientras eras jurado cuanto a ver el show, me invitaban bastante a Lunático. Y ahí Ernesto era como el invitado... Este el ojo. Permanente. No, 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 no. Y después nos encontramos casualmente cuando País B se termina. Con Leo Caprile. Donde yo hacía el tiempo y cuando se termina País B... Puedo olvidarnos de País B. ¿Cierto? Cuando se... El tiempo. El tiempo. Bueno, para la gente que no lo recuerda, País B fue un programa que hizo en Chilevisión Leo Caprile y donde tú dabas el tiempo y te ibas sacando la ropa. Era como competencia de Morandé con compañía en ese tiempo. ¿Alcanzó a ser un poquitito? Sí, la verdad que se topaban en el horario y el Quique Morandé... Nunca caché eso, yo me iba antes. Tú mirabas la pantalla con las temperaturas... El Quique Morandé le tenía mucha rabia a País B, mucha rabia porque en el horario en que nos topábamos que era como 12 de la noche, le ganábamos en rating cuando yo hacía el tiempo y entonces él estaba con así un cogote, el Quique estaba muy enojado y cuando terminamos a ir a País B, que duró solamente un mes, desconozco los motivos, Quique me contratan, me contratan en Quique 21, me contratan. Nosotros tenemos una imagen que mostrarte porque te queremos sorprender. Marlene Olivari, antes de esos programas de Chilevisión, estuvo Canal 13. Mira, por favor. Para poder mantener una figura como esta, esbelta y coqueta, sin tener que ponerse a dieta, se sube y mientras tanto va pedaleando. ¿Le parece bien? ¿Cómo? Para poder mantener una figura como esta, esbelta y coqueta, sin tener que ponerse a dieta, yo pedaleo al ritmo de la meta, la bicicleta estacionaria que combate la vida sedentaria. 18 años. Ahí está. Venga, ahora sí. Y aplauso para ella que está nerviosa. Ahora sí. Vamos, señorita. Dale. Para poder mantener una figura como esta, esbelta y coqueta, sin tener que ponerse a dieta, Yo pedaleo al ritmo de la meta, la bicicleta estacionaria que combate la vida sedentaria. Tenga alma de poeta, pero luzca como un atleta. Con la meta, la bicicleta que nunca se está quieta. ¡Toma! ¡Toma! Tiene la cara, la cara es un frase, lo dice todo. Oye, pero mil veces mejor que don Francisco. Oye, sí, sí. ¿Tienes 18 años? Tienes 18 años y de hecho tenía fracturada, fracturada la nariz ahí. Tenía una gran fractura porque yo venía saliendo de la selección de básquetbol. Sí. Parece que te había pegado la que le pegó a la barra. Mandel, ¿qué decía tu familia cuando en el año 95 partiste en mi Hawaiian Tropic, cuando en el 97 fuiste en mi Chile y después modelá que en el venga conmigo y sábado gigante? No, la familia siempre apoyó en todo. De hecho, yo tenía un pololo súper machista en Viña del Mar cuando yo tenía ganas de presentarme a mi Hawaiian Tropic y que tenía muy bonito cuerpo y que perfecta para los concursos de ellas. Entonces me llamaban primero en el 2017, pero yo no me sentía como para el 2017 porque muchas flores, muchas chapes y la verdad es que yo me veía como en otro tipo de concurso. Sí, pues era más sexy. Sí, me llamaron de oro en el concurso. Y al final el que acepté yo fue mi Hawaiian Tropic, piel bronceada, como que me sentía un poco más identificada con ese concurso. Y Pedro estuvo ahí. Tuve el apoyo siempre. ¿Nunca se echó a Hawi y a Antón y sí? No, pero eso me eliminaba el tiro los huevos. Pero no están arrepentidos huevos. ¿Y? Y bueno, yo tenía un pololo y... ¿Y qué pasó con ese pololo machista? No, yo no le conté nada, pero después salió la foto de las 12 finalistas del Mi Hawaiian Tropic en el Hyatt. Yo estaba calladita, salió en el Mercurio en la portada y estaba yo con nombre de pelleo. Y me dice, ¿qué significa esto? En lugar de estar contento, ¿te dijo eso? Me dijo, ¿tú te das cuenta? No eres rubia, no eres de ojos azules, no tienes las reglas pingadas. ¿Te das cuenta que no tienes ninguna posibilidad? No. Pero qué machista. Mira, ven que el galán chileno siempre hace un machista. Un tonto. Mira, Gustavo, ¿pasó lo mismo con el pololo de la bololo cuando salió a mi universidad? ¿Te acuerdas que se terminó el pololeo con la Cecilia de la Bololo? Te imagínate. ¿Te has vuelto a encontrar con ese personal? No. ¿Nunca más? No. Y fíjate que bueno, yo ahí dije, bueno, a ver, perdón. O sea, cero fe. Y la verdad es que yo le dije, voy a llegar hasta el final porque me encanta, estoy feliz. Así que hasta aquí llegamos. Terminamos y yo creo que eso me sirvió también porque fue como que me piqué. La verdad es que me piqué mucho. Por supuesto. Me piqué mucho. Porque no... ¿Cómo le dices? Sí, no, me subestimó. Me subestimó. No, porque yo creo que él estaba viendo su sentencia ahí de muerte. Quería bajar autoestima, pero fíjate que cuando me dicen cosas así, yo como que es al revés. Es como que... Te provocan. Claro. Lo agachaba con la chichita. Y como te decía Pedro, ¿no te lo volviste a encontrar? No, 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 no. No. No, da lo mismo. O sea... Igual sería chichita. No, y después llegué con la corona, gané. Entonces fue como... Sí. Además, ojo, creo que siento que reivindiqué también a la mujer morena, de piel mate. De pelo castaño de Chile. Porque en ese tiempo, acuérdate que las mujeres más exitosas del país siempre eran más honglosajonas, ¿cierto? Sí, claro. Como la Barbie. Digámoslo. Como la Barbie. Y la verdad es que por eso también siento que un poco fui y desde ese momento un referente también de la mujer chilena. Tranquila, con la puerta que me acabo de montar. Un aplauso para la tremenda Marlene Olidarito. Y hoy día está con nosotros en los socios de la parrilla 3. Rodrigo Arañado. Llegó Jorge Zabaleta. Están nuestros tremendos invitados y estamos acá con hambre, ¿no? Qué maravillas tienes por ahí. Anda contándonos lo que estás preparando. Mira, voy a decirlo, chiquillos. Lo que pasa es que... Mira, es una crema. Es una crema de zapallo. Crecita de zapallo. Pero le puse un rico tocino dorado de receta del abuelo. Que se lo voy a mostrar al tiro para que disfruten del problema. Mira. Ustedes saben que con todo el cariño que nos tenemos nosotros, amigos. Y mientras tú muestras el tocino, yo te ayudo con las sopas. ¿Te parece? Mira. Receta del abuelo. Viene el tocino laminado con el mejor ahumado, el mejor sabor. Y yo lo corté en tiritas. Lo dorado un poco en un sartén. Y lo pone sobre esta crema de zapallo. Natural por lo demás. Y viene con una brusqueta de tomate. Con un tomatito asado con sésamo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Trabajaste hoy día arañado? Porque la otra vez calentaste la pizza nomás. Y listo. Y después yo le digo. Pero la calenté a 220 grados. Y un salud por la receta del abuelo que siempre está con nosotros. En Socio Pelas Arribas. Salud. Está muy bueno esto. Está muy bueno. Muchachos. ¿Por qué al chileno le gusta tanto el humor pícaro? El de la revista. El del bim-bam-bun. El de morandés. El humor que hacen ustedes. Oye, fíjate que con Ernesto. Y bueno, con la Pati también actuamos tantos años. Pero con Ernesto también seguimos haciendo giras por todo Chile. Y fíjate que la risa a carcajada es la misma que hemos vivido siempre. Con la Pati pasa exactamente lo mismo. El cariño no ha cambiado en nada. Y yo creo que formamos parte de la esencia. Aparte, las cosas que nosotros hablamos en la comedia o el humor que uno tiene es muy también humor del absurdo. Nos reímos mucho de nosotros mismos. Cosas típicas de los chilenos. Entonces como que reflejamos a la sociedad. Somos el reflejo. Yo creo que la gente que está ávida de humor siempre. Necesitas revistas. Siempre necesitaba revistas. Y los teatros revistas porque tenían aparte una cosita que eran las mujeres también. Que eran las mujeres que tú las podías ver en mi quina. Incluso, Patita, si no me equivoco en el picareje o en el humoréje, había el striptease. ¿Te acuerdas antes de la revista? Había el triple que alguna niña mostraba en sus pechos. Y otro striptease del nudo entero. Ahí veía así. ¿Y el mismo bambú no? No, en la ópera no. En la ópera solamente hubo un cuadro del otoño. Estábamos arriba de un piso, una cosa. Y todas estábamos con hoja aquí, hoja abajo. Pura hoja es cuando la hoja de otoño se cae. Ah, qué bonita. Y había una que estaba en el medio, que era la verde. Era la única que se le volaba la hoja. Se le ha puesto un parrón aquí. No te metáis con ella, Ernesto. Pati, no lo tomes a mal. No tuviera tan rica la sopa, ¿sabes lo que te diría? Para que te le guste a las roditas, primero a los hombres principalmente, porque veía a las mujeres bellas y venía a los desnudos en esos años. Hoy día no se hacen desnudos, pero sí, igual se mantenían las bailarinas, las plumas, y los bailarines también, quiero faltar, que llega a algún lado también el espía, mira el bailarine, que eso, pues. Que hoy en día, y también a la gente de la revista le gusta, porque ve lo mismo, pero hoy día con un poquito quizás un poquito más, como respecto a que el humor no pase por la mujer, digamos. Ah, nosotros, nosotros hacíamos skates súper agresados en la tele, por la revista. Hoy en día nos hacemos más, más suavecitos, hasta la mitad no. No, hasta la mitad es skates. Para todo público. ¿Pero por qué se acabaron los striptease? ¿Qué podría tener de malo un striptease? Si hay gente que le gusta el striptease, si hay gente que le gusta hacer un striptease. Estoy hecho, Pancho. ¿Cómo yo voy a hacer un striptease? ¿Qué, pero es la intimidad de una pareja? ¿No? Te encanta sacarte la ropa. ¿Qué te gusta? Oye, perdóname que te diga, pero te encanta. En todos los pelabas que hacen, se dan la ropa. Bueno, pero ustedes también en sus trajos, también han hecho empelotamientos. Tú, Jorge, con alguna actriz. Eso no se pide. No había cámara, Pancho. Pancho, es que no había cámara. Era, era... No se saque el pillo. Cuente la verdad. No, pero a Francisco le encanta. No, pero si no hablemos de mí, estamos hablando de pillo. Llega a una playa y se saca la ropa. Sí, Piluchito. Pero de ti nos echó el dios al mundo. Al mundo. Piluchito. Muy fuerte era Francisco Pilucho. En Argentina, en Buenos Aires, hay un club que se llama The Golden Boys. El Golden Boys. Y es atómico. ¿Cómo se llama? Golden Boys. Pero entran solo mujeres. Entran solo mujeres. ¿Cómo te puedo creer? Entran solo mujeres al Golden Boy. Porque los hombres son los que bailan. Entran solo mujeres los martes, jueves y tal. A mí, cuando yo trabajaba, cuando yo hacía el club de la comedia, hacía una persona que se llamaba El Hombre Ardiente. Y me contrataron para una despedida soltera. Yo no tenía mucha plata y fui. ¿Y te pusiste el elástico? Hice todo. ¿Y con elástico? ¿Con elástico? Con elástico y con ayuda. No, pero una familia. De hecho, bailaba con un secador de pelo. Una mujer que se iba a casar de clase altísima, diría yo, me pagó para que yo fuera a su despedida soltera. No, era su fetiche. Parece. ¿Te cargan esas miras? Me cargan, me cargan. Y tuve que bailar y vestido de lombra ardiente. Yo usaba un traje blanco con un sombrero negro y unos anteojos y decía, esa gatita volverá. Y tenía que bailar y le bailé. ¿Cuánto cobraste en esa época? Cobré harto, para mí en ese momento. Siempre has cobrado harto. ¿Cumpliste la fantasía de una persona? Sí, me pagaste. Millonaria. Necesitaba dinero. Perdón, pero a mí me contratan muchísimo. Familia muy importante de este país, las hijas y las esposas, me contactan para que por favor entre con la torta a cantarle Happy Birthday to You al padre o al abuelo que ha sido fan mío toda la vida. Y eso lo he hecho, y yo entro con la torta y la verdad es que le he cumplido el sueño a mucha gente. Bueno, que la gente haga lo que tenga ganas de hacer. Hay otra cosa, también, pero así también, no solamente para las chacotas, sino que también uno va a cumplirle el sueño a una persona que te quiere conocer y que a veces está desahuciada. La familia te contacta y yo he ido a saludar porque su sueño antes de morir es conocer a Marlene Olivari. Sí, qué lindo, antes de morirse pedir un buen gallo. ¡Por qué hay una fuerza amonizada! ¡Ay, quiero ver! Perdóname por las palabras que me faltan, decidirte para agradecerte todo lo que me has dado. Te amo desde el fondo de mi corazón. Gracias, Pancho A mí me contratan muchísimo Familia muy importante de este país Las hijas y las esposas Me contactan Para que por favor entre con la torta A cantarle Happy birthday to you Al padre o al abuelo Que ha sido fan mío toda la vida Y eso lo he hecho Y yo entro Y entro con la torta Y la verdad es que le he cumplido el sueño A mucha gente Bueno, que la gente haga lo que tenga ganas de hacer Hay otra cosa, también Pero así también, no solamente para las chacotas Sino que también uno va a cumplir el sueño A una persona que te quiere conocer y que a veces está desahuciada La familia te contacta Y yo he ido a saludar Porque su sueño antes de morir Es conocer a Marlene Olivarín Y qué lindo antes de morirse pedir un buen gallo Oye, hay una... ¡Ajulizate! 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 ¡Ay, que no ve! ¡Ajulizate! 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 ¡Oye! Te cuento toda la razón ¿Y te cuento otra cosa? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? No puede, güey, se le va a dar un hueón No, la hija de don Augusto Pinochet Una vez en un evento benéfico Me dijo Te quiero contar Marlene Y te lo tengo que decir Que mi padre era un gran admirador tuyo Y tenía una foto tuya en su velado ¡Ajulizate! ¡En la moneda! Pero se quemó la foto ¡Te juro! Te juro, mijo Te lo tenía que contar ¡Te juro! ¡Fetiche! ¡Fetiche! ¡Es lo fetiche! Todo el mundo puede tener fetiche Pero hay una obra de teatro Los sinvergüenzas ¿Cómo se llama? Los sinvergüenzas ¿Y salían de nubo los hombros? Sí Sí Ahí salía el manguera Ah, conocido Gonzalo Valenzuela ¿También tenía una foto de los sinvergüenzas? ¿La viste? ¡La autopista! Sí, por manguera Pero es que él se puso una prótesis Sí, era una prótesis Se ponía una prótesis Nosotros lo hacíamos en una revista ¿Te acuerdas? Se pusieron una prótesis Y en el último función Le pusieron ají ancho a la prótesis ¡Oh! Sí, pues Sí, fue todo un pedo Mi compadre se enojó ahí. ¿Pero quién lo hizo? Es que no puedo nombrar a los culpables, pero... Claro, para hacerle una broma, le echaron la cuestión que picaba, entonces cuando se pone la prótesis, sale y le empieza a picar, y se la saca, es la tira, y la prótesis, boló, 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 y a una señora le cayó aquí. No sé, no sé. Nosotros hacíamos la revista, ¿te acuerdas? Nosotros hacíamos la revista con ese final, y poníamos al Pichulotote, al Luqui. Sí, está de allá en el Luqui. Sí, poníamos al Pichulotote, poníamos al Poeta, al Toni, que era un bailarín, y otro más, no me acuerdo, otro bailarín más poníamos. Y el que tenía la prótesis era el Poeta. Entonces, ¿qué pasa? Ellos bailaban, sacaban la ropa, y se apagaba la luz. De Pichulotote. Y se apagaba la luz justo para sacar la ropa. Pero se alcanzaba a ver un Pichintún, no más. Entonces, el que tenía la prótesis era el Poeta. Pero toda la gente, las mujeres, se sentaban, corrieron la voz, se sentaban al lado de Pichulotote, para él, Pichulotote. Y después se daban vuelta y se daban el Poeta pelado, para atrás, se daban el Poeta pelado, ¿te acuerdas? Se le veían el Poeta, y se le veían el Poeta pelado, y se le veían el Poeta pelado, los cabros. Pati, querida, tu familia es tremendamente importante en toda esta trayectoria, sobre todo tu hijo. Lo sacaste adelante sola, eres una mujer sinónimo de garra y mucha pasión, como muchas madres solteras de Chile. ¿Qué te dice? Orgulloso, orgulloso de mí. Es decir, él nunca dice que soñó tener una madre como yo, luchadora y firme en las buenas y en las malas, malísima. Porque en realidad he pasado malísima. Y siempre yo tirando para arriba, como puedo, como puedo. ¿Sabe qué? Yerko, señora Patricia, le escribió esta carta. Y en este día de homenaje, de reconocimiento, le quiero leer estas palabras de su hijo Yerko, es con su letra. Qué lindo. Hola mami, te escribí estas palabras por solicitud de estas amables jóvenes muchachos. Ya llevamos un largo tiempo juntos en este camino que se llama vida. Desde el momento que te elegí como mi mamá, he recibido lo mejor de ti. Tus valores de honestidad, dedicación a lo que haces y la pasión al trabajo. Tu ejemplo de incondicional amor a tu familia, la cual armaste, cuidaste y forjaste a pulso y con las herramientas que tenías. Por mi lado, solo te diré gracias por tu vida de cuidados y dedicación. Lo siento por el tiempo que nos faltó para estar mucho más juntos. Perdóname por las palabras que me faltan, decirte para agradecerte todo lo que me has dado. Te amo desde el fondo de mi corazón. Estas pocas líneas que te escribo representan lo que mi alma evoca al pensar en ti. Tu hijo que siempre está a tu lado. Ay, qué lindo. Con mucho cariño. Estas palabras de tu hijo. En esta carta. La Pati vive para sus hijos y para sus nietos. No. Era así, Panchito. Con mucho cariño. ¿Quieres un vinito? Debole un aplauso a Pati, por favor. Nada mejor que el reconocimiento de los hijos, de la familia. La queremos mucho. La queremos mucho. La queremos mucho. Qué le gusta hacer llorar a los invitados. ¿Por qué me dices eso? Esta es una homenaje. Y esas cartas, no te quiero romper el momento, pero esas cartas las escribe Pancho. No, mentira. Si es la letra de su hijo, si usted lo vio. Mira el tonto grande, las cosas que dice. En la noche se inspira, se inspira y la empieza a escribir. A mí me llegó una de mi hija. No seas así. ¿Cómo se te ocurre decir esa tontera? Te reconoció la letra. La madre está a la escribir. Y ese, los hijos, como decía, es su vida. La patria y mía para ellos, para sus hijos, para sus nietos. Es increíble. Tengo amor por ellos. Y cuando vayan para regiones, cuando tantos años que trabajábamos recorriendo todo Chile, a veces no estábamos en la casa en meses. Si no parábamos. Arica, Iquique, Calama. La Serena. Hasta Punta Arena y ahí recién a la casa. Sí, me perdí muchas cosas, a veces de mi hijo, por este trabajo. Porque también, si yo no trabajaba, no había nada en la mesa. Exacto. Y yo llevaba todo para mi mamá. Bueno, ella se fue en el 82. Y después luchar con mi hijo sola. Sola, desde un principio. Estoy tan orgullosa de él porque logré que ahora es un ingeniero de informática. Y tiene un muy buen trabajo. Orgullosa de mis nietos. Orgullosa de la esposa que tiene, que lo acompaña mucho en sus problemas de salud que ha tenido, que con el COVID quedó, quedaron varias cositas. Pero en realidad somos cinco. Y los cinco nos apoyamos bien. Y bueno, estuve muy sola con mi hijo y llegaron dos seres maravillosos que son mis nietos. Y la esposa de mi hijo, que también es una mujer cooperadora. Ahora que él ha tenido muchos problemas de salud, ella está ahí. Quiero decirles a nuestro querido público que hoy día vuelve a la revista, vuelve el Checopete, vuelve las BD, vuelve todo. Al quincho de los socios de la parrilla. Ya se vienen los 15 segundos y mucho más. ¡Salud! ¡Salud! Nos vamos a la parrilla con Rodrigo Barañao. Seguimos haciendo los socios de la parrilla 3.0 con tres magistrales invitados. Ernesto Belón y Marlena Olivari, Patti, Cofré. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy llegó el momento del clásico Rodrigo Barañao. Señoras y señores, qué maravilla hay hoy día para hacer nuestro ritual. Hoy día los quiero sorprender con algo completamente distinto, una hamburguesa vegetal. ¿Vegetal? 100% de garbanzo, no tiene carne, tremendo en proteína y una hamburguesa rica, congelada como viene, tú la pones en la parrilla, al horno o al sartén. Y lo mejor de todo es que le puedes poner lo que quieras y vas a sentir un sabor como si fuese una hamburguesa. Entonces receta del abuelo, muy preocupado también para toda la gente que no come carne. Y tenemos, mira, me regalo esta para que se ve aquí. Yo me la llevo ya. Sabaleta. Agurguesa de garbanzo, una salsa de tomate, cebolla caramelada, mayonesa casera y alguna le puse una enjundia rica que es tomate, pero sin el ají, sino que solamente con el sabor del ajíbele. Marlene y Pati habían estado con nosotros en Socios de la Parrilla. Ernesto no, pero Ernesto, este ritual tenís que parar el poto. Ernesto, tenís que parar el poto. El ritual para no chorrearse. A la cuenta de tres, esto es Socios de la Parrilla. Gracias, receta del abuelo, por estar con nosotros. Uno, dos y tres. Muy buena. Ahí tiene ese pilleta adelante, eh. Cosa más re buena. Estoy quemando el poto, sí, eh. Te digo el tiro. Ahora interésalo, sí. Hace años quería una hamburguesa garbanzo. Tasticita. Sí, muy rico. Grande barañado por estar con nosotros, eh. Un aplauso para ti. Y ahora quería Marlene, Pati, Ernesto. Puedes comer, no te preocupes, pero vamos a ir a un juego. Ya. Esto se llama ¿Quién es quién? Atención, ah. Porque vamos a comentar una serie de situaciones de su vida y van a tener que revelar a quién le pasó y contar la historia que hay detrás. Ay, qué terrible. ¿Están preparados? ¿Están preparados? No tenemos historia. Nosotros tenemos historia. Pero si son puras anécdotas. ¿Qué te pasa? No reclame, para eso le están pagando. Ya. Señoras y señores. La número uno dice así. Pituteó en una fiesta swing. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no! ¡Yo no fui! ¿Qué fuerte pituteó ahí? ¡Yo no fui! Levanten la mano. Apuesto yo sé quién es. Voy a levantar. Sí. Me tocó. A mí una vez, a mí... No. No, ya. ¿En serio? O sea, pero no solo como que fuiste a... A la despedida soltera. Yo fui... Me invitaron con... Con... Los años de la hora. La tía Carlina. A la fiesta swing. ¿Y viste algo? Una. Cosas que solo Dios sabe que hiciste. Entonces cuando llegamos realmente a la fiesta. Que era una casa particular. Y el gallo... La señora me dice. Bueno, quiero explicarle que esta es una fiesta privada. Nosotros. Y eso. Entonces queremos contratar un buen espectáculo para todos mis invitados. Y todo el invitado. Entonces... Ya era todo normal. Pero no me congué. Porque eres un hombre. Normal. Y no nos dimos cuenta. Entonces... Eh... Después vimos que... Después trabajábamos. Actábamos. Se rieron. Y pensamos que se tomara algo. Ya nos quedamos tomando algo. Y empezamos a ver que... Este de acá. Se marchaba allá. Este de acá. De repente se desaparecían dos que eran... Ese nago. Después la señora de aquí. Y la otra de aquí. Y la señora. Y la señora. Y la actriz que tenía de 82 años. La olvida. La olvida. Quería participar por. Sí. Para descansos. Claro. Y participó. Pero no. No. Pero no. Cachaba que era. O sea. La invitamos a participar de nuestra fiesta. ¡Ah, sí! Dijo, yo me quiero. Es así que se le destacaban los dientes. Se los ponía y se sentaba. Y le explicamos, ¿no? Si lo que pasa es que vaya a subir. Y el rapio se ría. Te van a hacer así. Sí, papá. Es para que veas. Es para no mostrarlo, papá. Obvio, obvio. Pero se sentió. Ah, hijo de allá. Y los otros algunos subieron. No, yo miré. Yo miré. Porque en realidad no. Mirar es entretenido. Sí. ¿Vaya lista? Sí. Nos vamos con el segundo. ¿Quién es quién? Gracias, Ernesto Beloni, por tu confesión. Esto dice así. Esta persona agarró a palos a su jefe. Sí, cuando empecé en el Pigal, como decía, que era la primera compañía de revista, había un director ahí, Andrés Gallo, se llamaba. Entonces, bien, estábamos preparados para hacer un cuadro americano. Cuadro plástico. ¿Ya? Eso así, con el palito, y uno baila, y le pasa el palito. Están molestando que era un cuadro plástico. Cuadro plástico, hijo. Plástico no. Eso fue otra vez. Otra vez. Entonces, ya, voy bailando. Ya, va a empezar. Y me dice, eh, Patricia Cofré, sí, le digo yo, ¿qué pasa? El reguicet. Eh, don Andrés Gallo, el director, la necesita en su camarín. Dejé mi colero ahí, se lo pasé a mi compañera, y partí para llevar la camarín. Sí, don Andrés, ¿qué necesita? Pase, pase, me dice. Yo pasé. Lo que me causó a mí, cerró la puerta. ¡Oh! ¿Con llave? No. Cerró la puerta y le hizo así, y era un picaporte. ¡Oh! ¡Oh! Pero estás encantado. Yo dije, esta hueaita no va para bien. Me dice, tú eres muy linda. ¡Ah! Viejo fascineroso. ¡Tú eres preciosa! Mira, mira el cuerpo. Yo te voy a hacer famosa. ¡Ah! ¿Qué quieres hacer aquí en la revista? Bueno, a mí me gustan los sketch. Habla conmigo, yo soy el director. Y yo mando aquí. ¿Tú entendiste la intención de que vengan? Más o menos yo. No, y había como un diván así donde él descansaba. Sí. Y empieza... Entonces, pues, Pati... Descansaba poco ahí, sí. Me va empujando para el sillón así. Claro, al diván, mira. Me va empujando. ¡Ah! Dije, este huevo quiere sal. ¡Sí! ¡Chuta! Entonces me hace así y le digo, ¿y por qué me está tocando usted? Muy bien, Pati. ¿Por qué me está tocando? ¿Por qué me llama para una tontera así, si el baile va a empezar? No te importe. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Pesco el palo, mierda. Y le empiezo a agarrar a palo al viejo. Pero no había por dónde no le pegara palo. Está bien. ¿Y qué hizo el viejo? El viejo gritaba, pues... ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabe que te está loca de aquí, mierda! Le pegaba palos, palos. Yo creo que para abajo. Donde tocaran los palos. ¿Está en el niño? En la... Hasta en el cañado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, Pati! Eso es lo que hay que hacer. No hay que dejarse pasar a llevar. Esto dice así. Dejó la escoba en un hotel. ¿Quién de los tres dejó la escoba en un hotel? ¿O los socios también? Nosotros. No, habla tú, habla tú. ¿Tú o vos, Ernesto? Nosotros. No, pero andábamos con las parejas. No, no, no. Andábamos con nuestras parejas. No, no, me refiero a que no. Lo que pasa es que fuimos con todo nuestro espectáculo, lo que éramos como veinte a actuar al hotel... al hotel... al nuevo hotel Pucón que había. ¿Te acuerdas que se quemó después? Sí, 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 sí. ¿Cómo le ha sido la jueza que se quemó? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero nos fuimos nosotros. No, ahí funcionaba el nuevo casino. ¿Era lindo el sotel? Sí, el nuevo casino funcionaba ahí. Después fuimos a, qué sé yo, a una fiesta. Fuimos a cenar después. Creo que andabas tú, Patti, también. Sí, 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 me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y cuando... Y cuando llegamos de vuelta al hotel... Mira, mira, mira. Y se me acuerdo Ernesto. Me acuerdo Ernesto, don Ernesto. ¿Acuerdo ese don Ernesto? Sí. Ahí yo le decía don Ernesto. ¡Ja, ja, ja! Hasta ahí, hasta ahí. Sí, no sé, le decía varias cosas también. Sí. Cuando llegamos de vuelta al hotel, que veníamos todos contentos. ¡Uh! Que lo pasamos bien, que entretenidos. Veníamos de vuelta al hotel. Nos venían de la sierra. ¡Ay, lo pasamos bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa serás tú. Se habían tomado unos cometitos, obvio. Oye, llegamos al pasillo y adivina con qué nos encontramos. Con el carrito de las personas que hacen las habitaciones. Con todos los champús, todas las toallas, con todo, con todo, un carrito gigante. Se le había quedado en el pasillo. Se quedó ahí abandonado. Abandonado y eran como las dos de la mañana. Oye, el carrito... Un poquito más tarde. El carrito, olvídate, empezaron a volar los champús. Empezamos a tirar las toallas. Empezamos a tirar los papeles higiénicos. Los rollos enteros por los balcones para abajo. Y al otro día nos levantábamos, qué sé yo, todos, cada uno de sus habitaciones. Nos levantábamos, nos fuimos a la recepción. Dijimos, ya, bueno, nos vamos, chao, chao. Nos vamos yendo. Gracias por la atención y gracias por todo. Vamos saliendo del hotel y sale el gerente. Perdón, señora Marlene, don Ernesto. ¿Pueden venir, por favor, para hablar con ustedes? Qué sé yo. Honcha la luz. Y resulta que había quedado todo grabado por las cámaras. Malditas cámaras. Si quemaron, abran la cinta. Están quemados. Estaban en la caja fuerte del ministerio. Pero después trajeron a robar al ministerio. Se quemó toda la evidencia. Y hubo que pagar los daños. Nosotros pagamos los daños. ¿A cuánto se dieron los daños? No, Ernesto pagató. Pero bueno, se cumplió. ¿Pero lo pasaron bien? Pero sí. Lo pagaron el chancho. Fue una travesura. Lo bailaron y lo comió, no se los quitaron. Exactamente. Así que se pasaron. Ahora yo les tengo una pregunta muy importante a los tres. Porque todos queremos saber y les conviene ser muy claros. Ernesto, Marlene, Pati. ¿Ustedes creen que debería volver Morandé con compañía? Sí. ¡Sí! Ya se lo hemos pedido a Quique Morandé porque es algo que Chile lo está pidiendo. De todas maneras, Chile necesita entretención, diversión, alegría. Era un programa que le hacía muy bien a la sociedad chilena. Así que... Pero bueno, Quique Morandé no quiere volver. Pero posiblemente más adelante pueda volver a existir un Morandé con compañía 2. ¿Por qué no? Absolutamente. Perdóneme, Pancho. Sí, sí. Están entusiasmados. Sí, sí. Es que yo creo que uno de repente se cumple el ciclo. Y yo creo que ese programa cumplió. Pero como dice Marlene, hacer un nuevo programa. Una nueva generación. Una así. Una... Sí, sí. Reinventar un poquito. Sí, sí. Ni siquiera la nueva generación. Porque la generación de Morandé con compañía está súper vivita y coleando. Sí. Y lo único que quiere es volver a reír con el mismo humor que le entregaba Morandé con compañía. Pati, ¿usted quería decir algo? Yo quiero decir algo. Es decir, si dice Morandé, a mí lo que me encantaría es que un empresario se atreviera, se atreviera con un teatro y hacer una compañía de revistas. Eso sí. Como era antes. Con esqués, con baile, con música, con cantantes. Y ahí la cantidad de artistas que trabajarían. Sería para mí maravilloso. Un anhelo, un sueño. Antes que Dios me lleve, que va a ser muy ligerito. No diga eso. Ay, Chachi, para rato, señoras y señores. Hoy vuelve este copete de la revista. Hay muchas sorpresas más en Socios de la Parrilla. Aquí hay una tremenda vedette. Y una tremenda vedette. Y hoy día vuelve la vedette. Señoras y señores, ¿nos vamos al aperitivo? Sí. Para ratito. O sea, perdón. Esta es la gran sorpresa que tenemos esta noche. ¿Al bajatío nos vamos? Vale. ¡Vamos al bajatío! ¡Oh, socio! ¡Vamos, vamos! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. 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 Nueva Peijó Landtruc. Atracción en todos los terrenos. Seguimos a Ciertobusos de la Parrilla, ya estamos en nuestro link, en este bajativo con Paty, Marl y mi querido Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien. Yo no soy muy tomador, pero en esta ocasión... Justo, justo ahora. Justo, me pusieron los vasos tan limonadas. Muy bien, relájate nomás. Y ya vamos a hacer un saludo también, pero antes que... Pero no mucho, sí. No duro que te pido que no... Porque, ah, comete, yo como no soy tomador, me puede caer mal el chavo. ¿Ok? Obvio, por supuesto. Y, pero nomás para mojar los labios. ¡Ceria! Pati, querida, tú compartiste muchos escenarios con destacados comediantes y artistas que marcaron toda una época. Muchos de ellos ya no están, y solo queda su legado, que es lo más lindo. Así que creo que juntos revisemos y vayamos comentando sus anécdotas vividas con ellos. Un aplauso para que recibamos en esta fotografía a Mino Valdés. Ahí está el gran Mino Valdés, Eduardo Thompson. Grandes, clásicos, con Chicho Azúa. Guillermo Cruz. Guillermo y compadre, Guillermo Cruz. Gilberto Bumbán. Pepe Tapia. Y Ernesto Ruiz del Truco. Un aplauso. Un aplauso al cielo, a estos grandes. A estos gigantes. Y fue uno de los últimos que falleció, el último que falleció, el tufo, sí. Bajamos mucho tiempo con ellos, ellos hacían la escuelita en Morandé con compañía, fue como la primera escuelita que tuvo Morandé, y era un exitazo. ¿Qué anécdotas recuerdan con ellos? Bueno, yo entré a la televisión por el Mino. Mino Valdés y Soledad y la compañía en el Festival de la Una. Yo iba con mi bebé por Ahumada, caminando, con mi guaguita en brazos, y de repente me encuentro con el Mino. Y hacía mucho tiempo que había estado en Antofagasta, estaba media olvidada por acá, por Santiago. Así que me dice, Pati, me dice, ¿qué es de ti? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y ese me dice, tan lindo. Bueno, le dije, tengo una guagua, mi bebé. Ay, qué hermoso, qué sé yo. Entonces, despierta. Entonces... Sí, hagamos un saludo con Malpaso, porque tenemos un blend de Malpaso, una mezcla entre pisco y whisky, que está en nuestro programa, el deus de Malpaso. Pensé que no lo ibas a decir nunca, Francisco, me tenías preocupado. Panchito, ¿por qué no le cobran multa a Ernesto? ¿Le cobro multa a Ernesto? No, es que... le voy a comentarle del sueldo y me lo agrega a mí. Porque me interrumpe. Ahora, mira, la verdad es que como noto, pero yo lo encontré que como que tiene un buen sabor. ¿Tiene un buen sabor? Un buen sabor. Yo digo, lo encontré que tiene un buen sabor. Muy rico nuestro pisco. Muy rico nuestro piscador. Bastante rico. ¿Le termino el pancito? Entonces resulta que me dice, Pati, qué bueno que te encontré. Buen sabor. Buen sabor. Oye, yo encontré buena la guaya. Te lo digo, se lo hace rico. Ah, te disculpe. Mal paso. Ah, sí, que lo voy a cortando esa guaya. Porque ese día... Señora Pati, ¿y? Entonces... ¿Iba con la guagua entonces? Claro. Y me dice... Que rico encontrarte, Pati, me dice, tanto tiempo. Pues no, que vengo llegando a Antofagasta, qué sé yo. Ya estoy alejada de esto, le dije por un tiempo. Justo yo necesito una actriz, me dijo, para el bloque Fútbol Club, que estaba en Canal 13. Tenemos imágenes tuyas de... Mire, le voy a terminarle las... Sí. Por favor, termina. Y me citó... Vamos al remate al tiro, por favor, vamos al remate al tiro. Entonces... Me citó a Vergara al ensayo, ahí me encontré con Vilche, con Tufo, con todos los que recién alcanzamos a... Franco, Franco, Francisco, Franco, también era bien amigo tuyo. Y me citó y el Canal 13 no está, ¿dónde está ahora? No, pues está en Lira. Ahí estábamos, en Lira. Y fue la primera vez que yo pisé el Canal 13. Ahí para grande. No, un poquín... Sí, más o menos. De hecho, Ernesto, mira, tenemos unas imágenes de la señora Pati en el programa Humor de Reyes. Mira, pongale play. Mira Pati. Acá está, ahí. ¿Y vos qué está yaciendo aquí, hombre? Aguante ahora que la aprendiste, está en mi casa, pues no puedo estar aquí. Y entonces, compadre. Ya, mi hijo. Pero, ¿y no me dijiste que ellas ya irán del compadre Ramón para irle al toro prestado, para echárselo a la vaca? ¿Y que no volví ahí hasta mañana de allá? Bueno, y fui, pues, y me encontré al compadre Ramón, pues, pero me traje el toro y... Y además, me acordé que hoy día es el censo, por eso me devolví, pues. Porque primero está Chile y después las vacas. A propósito, comadre, me daña. Por Dios, que está buena moza usted. Debe rájarla con luña. ¿Qué? Yo antes la llevo, pues, compadre, primero va a tirar para el lado de la Malvinas y ahora me quiere invadir la isla grande de Chiloé. Una maravilla, Pati. Qué bonito, ¿sabes? Chigante, ¿eh? Trabajar con dos próceres del humor. Estaba pensando también. Y es muy tú, ¿eh? No es bonito. No, no, de verdad. ¿Cómo me veía jovencita, viste? Era bonita. Ay, todavía lo eres, Pati. No, sí, ya estoy feo. No. Te atropelló el guanaco. ¿Qué pasa? Ya caí. Porque era de bonita, porque ahora... Por eso te digo... No tomo más. ¿Me puedes comer, pero que sea puro jugo de limón, por favor? No quiero que sea un col. ¿Puede ser? Sí. No, yo te cambio el vaso. Ah. Acá te cambiamos el vaso. Me siento. Dejudo que me siento un poquito malo. O sea, un poquito malo. Es que hay mucho en tomarlo tan rápido. Esa es la muerte. Sí, porque el africano se te va a la cabeza al tiro. Quizás te vas a sentir un poquitito mejor con esto, Ernesto. No. Tengo puras ganas de matarme. No, ya. Te juro. Es que yo sé que estoy molestando a la viejita. Aquí estoy molestando a la viejita. No, no. No, si no vas a estar mal. Pero está bien. Mira, vos. Y si te cambian la chaqueta. ¿Y si te cambian la chaqueta? Mira, lo que pasa es que... Muchas gracias. Ah, sí, porque estaba un poquitito así. Estoy un poquitito desabrigado, Memi. Eso, por favor. Eso me gustaría ponerme. Está. Esta está más delgada. Porque esta... Cuidado, Blondel. Permiso, la voy a colgar aquí. Oh, perdón. No, ahí, cuidad, cuidad. No hay nada, botar la coma, por favor. Me tienen nerviosa. Muchas gracias. Eso sí, ¿eh? Es que le va a hacer mierda a este güey. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué güey! ¡Qué güey! No, no. ¿Sabes lo que te digo yo? Te digo una güey. Mira, lo más importante de esta güey. ¿Cuál es lo más importante? Siempre bien presentado. Siempre bien presentado. Ah, claro. Eso, peinate, peinate. ¿Sabes por qué? Cuando uno... Cuando uno... Y aunque te peiniste, veis como la... Bueno. No, pero por lo menos me siento bien. Ya. ¡Ja, ja, ja! Oye, la verdad le pusieron limones a esta güey. Es que soy güeyón. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es más güeyón que andar a pie, po. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Aníñate conmigo. Ay, tiene la guata pelúa. ¿Por qué no te la pelás, güeyón? ¿Cómo ha sido para ti trabajar con Ernesto en este tiempo? Con Chocopete y ya no sé quién es. Mira, la comedia, de verdad, yo estudié arte dramático en la escuela de Teatro Fernando González. Pero te digo algo, me dediqué a la comedia finalmente toda mi vida. Sí, claro. Y trabajar en el humor finalmente es una terapia. Siento que nosotros la descubrimos. Tú no trabajás, antes del Quique no trabajás con humor. No hacías mucho humor, pues, antes del Quique. Y ahí empezaste a hacer humor y hacíamos cosas increíbles. Sí. La época dorada de la revista, la viviste estuvo. Y quiero que recordemos el 2007 en este homenaje que hiciste a la BD2. Mira, 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 mira. Aquí está. Mira, mira, qué hermoso. Sigo, sigo. De los calientes. Ese es conchero. Ese es conchero. Ese es conchero. Ese es conchero. ¿Y qué se tapa? Oye, mira, fíjate. Ahí está enredada la muñequera con la cosa que va colgando de... Del sostén. Se enredó. Es como unas perlas que están enredadas. Finalmente yo tironeo la muñequera para que se suelte. Obvio. Ese es el conchero. Ah, ¿verdad? Tuve que tirar la muñequera para que me liberara porque se no iba a quedar sin nada. Qué maravilla, madre. ¿Ves? Esto es lo que yo quiero que vuelva a la revista. ¡Bravo! Oye, qué bonito eso, ¿eh? Muy bonito. Los vestuarios increíbles. ¿Vieron el conchero, chiquillo? Sí, oye, mira, a ver. ¿Y con todas las rampas? Ahora entendí. Yo he usado un bikini chiquitito. Muy chiquitito. ¿Y ahí? Pero no... ¿Y ahí en la teletón que usaste? ¿Qué uso la teletón? ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El espíritu es en Gopete! Yo creo que no le deberían dar más alcohol a este caballero. No hagas el ridículo. Te están grabando los chiquillos. Mira para allá. Están todos los chiquillos. ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Ahora te van a grabar la rap! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa de eso? ¿Se te engancha? ¿No es mejor sacarse el bikini o no? No, ¿cómo se te ocurre quedar ahí sin nada? ¿Pero te acuerdas? ¿Te acuerdas del festival de viña? ¿Te acuerdas del festival de viña? ¿Ya? ¿Por qué cuesta nada? Yo te vi la pechuga. ¡El espíritu es en Gopete! Yo creo que no le debería andar mal a este caballero. Se le va a la sangre muy rápido. Yo estoy tocando puro jugo limón. Puro jugo limón. Ahora. ¡Y como le va en el cochero! ¡Maldén! ¡Máralo! ¡No, me siento mal! ¡No tiene arreglo! ¡No! Yo me iría a morir, menos mal. Estoy seguro. Hay que pasar a tres, cuatro, ocho, ¿no? Porque... ¡Cuatro, ocho! ¡Se quiere ir a su casa! ¿Qué significado trabajar con Pati, con Marlene? ¿La verdad? Sí, la verdad. Mira, la Marlene, yo trabajaba con espectáculo. Era la primera vez que trabajaba con una mujer y yo en televisión y en espectáculo. Y la verdad es que cuando hicimos por primera vez algo en el Morandeko Compañía, nos quedamos como prendidos automáticamente. Que marcamos 55 puntos juntos. Pero independientemente de la conexión que tuvimos. Tuvimos una conexión así... Bueno, perdón, ha sido una conexión... Perdón. Una conexión automática, ya sé. Con Che Carmen. Sí. No, pero tuvimos una conexión así... Me da... Porque acá ahora es súper... Es, es, era... Y tú no habías actuado nunca, ¿no? Porque era súper... No. Súper... Aplicada. Aplicada, comediante, pero súper... De verdad, de verdad. Y ahí como conectamos. Y con el innombrable que había antes, que era el que manejaba a Marlene, él nos sugirió hacer revistas. Y con la Marlene empezamos a hacer revistas y la verdad es que empezamos a trabajar los brazos. Y la patita fue incluida después como nuestra referente que era de revista, que era la que existía. ¿En la Bella, la Bestia del Niño estuvo Patia, no es cierto? ¿O en la segunda que hicimos o en la primera? No, en la Bestia y el Niño. La Bella, la Bestia del Niño. En la primera para eso, ¿no? Sí, sí, la primera, sí. Entonces, la verdad es que la experiencia del primero con la ballet fue espectacular hasta el día de hoy. Ahí teníamos un ballet de 20 bailarines, alucinante. Y nos fuimos... ¡Es mi copete, hueón! ¡Tas he tomado tres! ¡Ay, vos! ¡Ah, la hueona reclamó! ¡Has tomado tres! ¡Has tomado tres copes! ¡Sí, tómate, churra! ¡Aquí eran dos nomás! Panchito, descuéntale, descuéntale. Mira, yo primero voy a ganar... A mí no me gusta el hueón, eso es uno. No, sí, me imagino. Sí. No sé. Arreglame el pelo, que me hueve este hueón. A mí el hueón no me gusta. Mira, la hueón es... Don Che. ¿Qué no? ¿Y si yo le digo Mauricio Flores? ¿A usted? Me da como una gastritis, una hueón. ¿Por qué? Mauricio, mira. Está ahí el maurillo. ¿Estás hueando bien? Está ahí. No, ídolo. No, ídolo. 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 Tenemos una imagen que quiero que los tres vean porque está dedicada a los tres. Un saludo al ídolo, mire. No, sí, Mauricio, un gran artista y gran compañero. De poder saludar a los invitados que tienen en el día de hoy. Partiendo por mi querida Marlene Olivari, con quien compartí 10 años en un programa de televisión y que, modéstia aparte, hicimos historia. Creo que van a pasar muchos años para que salga una figura con la belleza, el talento y el carisma de Marlene Olivari. Marlene, un beso gigante para ti. Gracias. Ernesto Beloni, ¿qué puedo decirte? La verdad que... Públicamente quisiera agradecerte tu generosa invitación que me hiciste para participar en tu carpa teatro. Y me pasaste los miércoles y jueves para que yo lo pudiera hacer. Me atreví, me fue tan bien, que el año siguiente me instalé con una carpa propia al frente tuyo. Yo creo que ahí te arrepentiste y dijiste que estuve que invité a este buón. De verdad, Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, y dejé para el final a la mejor de todas. Patita Cofré, es para mí un honor tenerte en mis espectáculos hasta el día de hoy. Es un lujo. Llegaste a trabajar conmigo ya hace más de 15 años y te convertiste en mi diva. Y aparte de eso, que todo lo que yo sé sobre los espectáculos de revista te lo debo a ti. Patita, gracias por aceptar, incluso que yo te mencione como mi madre artística. Quiero seguir teniéndote por mucho calor más, te deseo lo mejor del mundo. Y bueno, es un saludo con mucho corazón de tu amante bandido. Bravo, gracias Mauricio. Gracias Mauricio. Bravo. Es un buen compañero, es un buen compañero, un buen compañero generoso. Sale. Oye, oye, que soy rota. ¿Y vos? No, yo estoy bien. Oye, soy poco caballero. Yo sé manejarme la hueva. Sí, obvio, obvio. No te curís tu madre, que vaya a ser el escándalo. Te están grabando. No hagas el ridículo. Te están grabando los chiquillos. Mira para allá, están todos los chiquillos. Hola. A ver, te van a grabar la raja, huevón. A ver. Uy, maldito. Estoy chotando ese chiquillo. ¿A dónde te hayas de ser, huevón? El regreso de Checopete a la televisión. Señoras y señores, nosotros no podemos terminar esta noche de humor revisteril sin un tremendo espectáculo. Esta noche, la revista, los años dorados del espectáculo, se toman los socios de la parrilla y les tenemos una gran sorpresa. ¿Nos vamos de nuevo al quincho? Vamos al quincho. Hoy, en Socios de la parrilla, queremos hacerle un gran homenaje a la revista y a los 70 años del Bim Bam Bum. Señoras y señores, ya lo vieron. Ernesto Beloni, Pati Cofrey, la gran Marlene, Oliver y ahora en Socios de la parrilla. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cadao! ¡Público presente! ¡Cadao! 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 ¡Chile! Hoy recordamos con cariño y con mucha dignidad lo que es la revista chilena, la misma Pupi, Cane y Comoresque y tantas otras revistas. Y lo hacemos con cariño a ustedes que están en su casa y a esta manga de público caliente que ha llegado esta noche. ¡Cadao! Y las revistas, cabros, permíteme que me saquen la ropita. Las revistas comenzaban como? Con un gran sketch. ¿Y los sketches eran cómo? Que venía el actor, entraba y decía ¡Oh! Estoy en mi casa. ¡Qué feliz estoy! ¡Amor! Esperando a mi señora. ¡Amor! Y en ese momento entra mi esposa que está en el baño, seguramente con tía real y no puede salir en ese momento. ¡Hola, mi amor! Con una maleta. ¡Bravo! ¿Qué pasa, vamos allá? ¡Ay, mi amor! ¿Qué es mi vida? ¿Qué haces con una maleta? Me da tanta pena que tú te enteres. Yo sé que tú amas mucho a mi madre. ¿Está embarazada de mí? No se pudo. Por tu botón de rosa no se pudo. ¿Murió? No, está muy enfermita. ¡Ay, la próstata de tu mamá! ¡Vaya a verla! ¡Vaya a verla al sur de vos! ¡Ay, mi amor! ¡Eso me gusta! ¡Que me abracen! ¡Cómo me caliento cuando te veo! Es decir, lo siento tan feliz cuando tú me abraces. Sí, pero... Por favor, portate bien. ¡Ah, qué voy a hacer solo! Voy a estar 15 días afuera. Yo voy a ir a cortarle el pato al jardín de Sabera. ¡Cuídame, pajarito! ¡Cuídame, pajarito! Yo lo voy a... Sí, déjelo tranquilo. Pónele lechuguita. Sí. Pónele pepita, cosita y agüita. ¿Eso sí, agüita? Sí, pero no le abras mucho la jaula porque se puede arrancar. ¡No, mi amor! El pajarito está aquí. Donde debe estar en tu casa contigo. ¡Adiós, mi amor! ¡Ándate, güey! Sé que me amas. Sí, toda la vida. ¡Chao, mi amor! No quiero echarte de menos, vida mía. No, yo también estoy echando. Voy a recordarme. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, no te vayas! ¡Ya te eché de menos! Sí, bueno, te lo he dicho. ¡Chao! ¡Chao, ma! ¡Te amo, güey! ¡Sí, yo te amo! ¡Chao, no te dejo! El amor, el amor así. Estoy solo. Estoy solo en mi casa. ¿Qué voy a hacer? ¿A leer un libro? ¡No, empezar a llamar Mina! A pensar que estoy solo. ¡Sí! A ver, a ver. Pati Maldonado. Patita, ¿cómo andáis? Anda, y mal de las caderas por la otra vez. ¡No, no, no! ¿A quién se llama? Pero igual lo voy a llamar. Marlen, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, Ernesto? También te estoy llamando porque quiero decir... Existe la posibilidad de que trabajemos juntos en una nueva revista que quería hacer. ¿Tenís tiempo? ¡Oh! ¡Oh, qué rápido! ¡Qué bien! ¡Uy, qué rápido! ¡Mirala, Marlen! ¡Qué bien! ¡Marlen! ¡Adelante! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Marlen? Marlen, me gusta verte. Mi gordo querido, ¿cómo estás tú? Bien, ahí caliente como siempre, por lo que estoy por encima, pero bien. Tanto tiempo que no te veo. ¿Y a qué se ven tus llamados? Me sorprendiste. Bueno, estaba hoy día en una fila de una cantidad de amigos que son del mundo gay de aquí de Santiago. ¡Mira, qué lindo! Y dijimos, me convencieron a hacer una revista. Y yo quiero hacer una nueva revista, la quiero hacer con ti. Sí. Bailar, así como los tipos de ti. Mira, yo trabajo muchísimo, pero la verdad es que me encantaría que volviéramos al espectáculo nacional. La gente lo necesita. ¿Sabí la felicidad que me da? Te juro, me da una felicidad tan grande. Me imagino. Me imagino, Ernesto. Me imagino. Entonces, yo quiero mostrar quizás un poquito más de ti. Tuve que regresar. ¿Qué pasó? ¿Sabes que quedó en pan el auto, corazón? Sí, mi madre autochino. Sí, así que tuve que regresarme. Ay, qué huevo. Ven a mis brazos, vida. Gracias. Oye. ¿Qué? Parece que hay una mujer detrás tuya. Es mi sombra, mi amor. No hay nadie. Veo que hay una mujer detrás tuya. No, no hay nadie. No, no, no. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer hay? Oh. 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 ¿Y eso qué? ¿Quién es usted? ¿Cómo he hecho aquí a mi casa? ¿Te podés callar? ¡Cállate! ¿Cómo puedes cambiarme por esa? Viendo a esta tremenda mujer que tienes a tu lado. Mira mis hancas. El consuelo, el consuelo. Esa es una mi... ¡Tan fea! ¿Cómo podés haber perdido el gusto? Caliente. Abráxame. Dime si no soy mejor que ella. La cagó. Toca, me duele. Soy mejor que ella. Y gratis. Oh, no. Pero mira, ahí está. Pero yo no la conocía. Si el trollo está haciendo... Y yo... ¿Cómo es posible que tú cambies ese tremendo italiano que tienes? Por este montón de... ¿Cómo es posible ese hombre con músculo, con todo? Que te tiene todo. Y agradezcan. Agradezcan que soy una dama. ¡Bravo! ¿Qué te va? Elisina. ¿Qué te va? Espérate un poco. Y de todo esto voy a elegir. Pero voy a elegir entre todo esto. ¡Ah, qué bonés! Claro, que vos no vayas aquí. ¿Cuál? Estos claveles. El más caliente. El que más le gusta. El más caliente. ¡Ah! Ahí, ahí. Vaya a perderse. Vaya nomás. Con este, mi hermano. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo a mi pati. Llévatelo a mi pati. ¡Ah! Llévatelo. Vamos. Vamos, Anita. Gracias, papi. ¿Qué vas a hacer? Después de lo que pasó. Después de lo que ya no quieres nada conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a ir? Ah, el sábado. ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! Bueno. Bueno. ¿Acá? ¡Ay! Ya eran los peores. El raspado de olla. Mira, sí, o sea, ahí los dos conmigo. Yo soy de... Pero antes, debo decirle a la gente que está grabando tele en la casa, que es más importante que ustedes dos, que no se vayan. Porque ahora viene quien es la diva, el momento justo, exacto, vibrante de la revista, que es Marrero Olivarín. ¡Ey! Para la gente que está grabando tele en la casa, que es más importante que ustedes dos, que no se vayan. Porque ahora viene quien es la diva, el momento justo, exacto, vibrante de la revista, que es Marrero Olivarín. Para la tremenda Marrero Olivarín, para este ballet maravilloso, vamos a despedirnos. El regreso, señoras y señores, de la revista, en los 70 años del Bim Bam Bum. Preciosa. Gracias, Kenia, ídola. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias, chiquillo. Gracias, albaleta. Muchas gracias, albaleta. Un aplauso para todos ustedes. Mi pati, ¿dónde está la pati venda para acá, mi pati, querida? De esta manera queremos cerrar este capítulo con un aplauso y una ovación para estos grandes representantes de la revista en Chile. Ernesto Belloni, Marlena Olivarín y la tremenda Patti Cofré. Sí, bravo, bravo. No, por favor, Marlene. Muy bien. Gracias por venir. Tenemos regalos para todos ustedes. Ahí está, por favor. Gracias. Con mucho cariño para la reina Marlena también. Maravilloso. Y nosotros estamos muy contentos, muy contentos de verdad. Gracias a PF Alimentos y le damos las gracias a ustedes por su sintonía y por estar siempre con nosotros en Socio de la Parrilla. Gracias por revivir esta noche la revista. Hoy quisimos en Socio de la Parrilla 3 hacer la cumbre de la Che. Nos robaron los pasaportes, nos robaron todo. Yo tenía literal, era como un bóxer chiquitito. Te sentías muy incómodo. Pero sí, nos marcaba el paquetín, ¿cachai? Entonces era como incómodo. Era incómodo salir a la calle. ¿Sienten que les quedaron bebiendo esa gaviota y la antorcha en Viña 2002? Sí, queremos ir de nuevo. Sí, vamos todos juntos. Flaviana, ¿qué significa calentar la sopa? Es fácil, es fácil. Es inventosa frase. Es inventosa frase. Ahora yo, mi pregunta va a ser cuática, vas a ver. ¿Qué dices? ¿Has ido o irías a un club swinger? ¡Éjale! ¿Y por qué me están diciendo una sorpresa final? ¿Quién es? A ver. Este es el famoso viejo. Yo creo.